Y bien, nuevas generaciones lamentan la desidia, dicen del gobierno de García Pagé, en materia de juventud. Los populares denuncian que Castilla-La Mancha es una de las regiones más castigadas de España, donde menos pueden emanciparse los jóvenes. Tan solo el 13% lo logra. Gran culpa de ello, aseguran, se debe a los retrasos en la concesión de ayudas de alquiler. Más de 3.000 jóvenes de la región siguen esperándola. Piden al PSOE de Pagé que copie el modelo de Ayuso en la Comunidad de Madrid, más de 18 millones de euros destinados a un plan de vivienda joven. García Pagé, antes de llevar a cabo esta ayuda o de poder abonar estas ayudas, lo primero que ha hecho es la campaña publicitaria, que es lo que siempre está acostumbrado a hacer el Partido Socialista. Prometieron 16 millones de euros para las anualidades de 2022 y 2023. Y va tarde. La ayuda no llega porque el Partido Socialista es experto en vender éxitos antes de cumplirlos.